Juro ante la patria y ante la historia que mi espada defenderá el decoro nacional y será redención para los oprimidos. Estas palabras pronunciadas por Augusto César Sandino el 30 de junio de 1927 son el núcleo de un programa revolucionario que marcó para siempre la historia de la América Latina en su lucha contra las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos. Sandino había nacido el 18 de mayo de 1895 en Niquinojomo, Nicaragua. Tras abandonar su pueblo natal recorre Centroamérica y México en un periplo que va forjando su ideología que con los años se consolida en una sólida doctrina nacionalista y antiimperialista. A esa altura la presencia norteamericana en Nicaragua asciende a unos 5.000 marines y 400 asesores militares. Desde ese momento comienza la heroica epopeya de Sandino contra las fuerzas invasoras y sus aliados locales enfrentando la superioridad militar y numérica del enemigo a través de la guerra de guerrillas. Finalmente el presidente Roosevelt ordena la retirada estadounidense en 1933. Sandino acepta el desarme de su ejército pero sus adversarios ya tienen planificada su ejecución. Por orden del jefe de la Guardia Nacional Anastasio Somoza Sandino es emboscado y acribillado a balazos la noche del 21 de febrero de 1934. Su nombre y su legado serán la bandera que décadas más tarde termine con la corrupta dictadura nicaragüense en 1979.